ya sabéis que me encanta comprar en aliexpress y ahora lo que hago espera un momento y ahora lo que hago es buscar productos de maquillaje de marcas chinas y algunas ya las conozco, otras me llaman la atención por algún motivo, lo que hago es comprar cosas de maquillaje de marcas chinas que no son réplicas de marcas caras, sino que son a veces clones, a veces productos parecidos y cosas de esas, pero con marcas chinas, no con la marca real del producto sino, o sea que no son copias, sino que son clones o productos parecidos y otras veces pues no son clones de nada, simplemente es un producto de maquillaje que me llama la atención por lo que sea. Voy a empezar con esta paletita que es de la marca Popfeel, que esta marca chinesca se ha hecho famosa, o bueno, es famosa entre la gente que compra en aliexpress, porque tienen unos labiales que dicen que son bastante majos, yo no los he comprado, los labiales no los he comprado, pero esta paletita me resultó curiosa por, había dos, una de colores muy potentes y una de tonos como rojizos por decirlo de alguna forma, y yo la vi en las fotos y costaba menos de dos euros, vale, y yo dije, va, pues donde la marca Popfeel voy a ver que tal. Lo primero que voy a deciros es que como veis es enana, es una paleta microbia totalmente, porque diréis, pues no es tan pequeña, ¿no? Pues sí, sí, si veis cómo son las sombras, si quiere abrirse, ahí, así son las sombras. Los colores son preciosos, además como veis son todos mates, todas las sombras son de acabado mate, son todos, pues esta zona de aquí por decirlo así son neutros, aquí hay unos de transición y aquí pues ya vamos a cosas más potentes y luego están ahí dos tonos de transición perdidos de la mano de Dios, pero bueno, ahí está. Como veis la pigmentación es bastante buena, sí que es verdad que estas sombras digamos que son estas como más una paleta como accesoria, ¿vale? Yo la veo más bien pues como una paleta para que tengas de accesorio a otra paleta de tonos para usar, va a verla, ¿vale? O sea, porque veo como una paleta muy, muy, muy completa en cuanto a tonos de transición, a tonos de escuricer y a tonos para iluminar. No veo tonos así, se puede hacer como siempre, ¿no? O sea, a la gente que le gusta maquillarse en tonos neutros pues aquí los tiene toditos y tan a gusto. Pero yo como ya sabéis que a mí me suele gustar mucho, bueno, suele gustar mucho, me encanta maquillarme potente pues, pues bueno. ¿Me parece una buena paleta? Pues sí, pues el precio está genial. Las sombras, algunas son bastante tizosas, pero como os digo, como me parece una paleta para usar de sombras de transición, se difuminan muy bien y hay algunas que son hasta como cremosas, o sea, que pigmentan muy bien para, primero para el precio y luego para lo manejable que es esta paleta, la puedes llevar hasta en el bolso y es una paleta que es muy completa porque como veis tiene todos tonos neutros y todos tonos, uy, tonos neutros no, todos tonos muy completos y luego tonos mates toda la paleta, o sea, que está genial. Y la verdad es que no me arrepiento de haberme cogido la de tonos neutros, por decirlo así, porque la de tonos potente seguramente pigmentaría peor, o sea que, bueno, la primero me ha gustado bastante. ¿Es la mejor paleta del mundo? No, pero por el precio y para la paleta accesoria, ya digo, para llevar, por ejemplo, de vacaciones y que digas, pues yo quiero una paleta de neutros para llevar vacaciones y luego me llevo mis paletas, pues me parece una opción genial. Ya digo que yo incluso me planteo llevarla en el bolso. Lo siguiente de lo que os voy a hablar es esto, que es una caja que está llena de perfiladores de labios. Se llaman Glossy Lip Liner y son de Kisses Lip Liner y la marca, no sabría deciros cuál es exactamente la marca, porque es que es, yo creo que de Kisses, puede ser, o es el, no sé, bueno, da igual el caso. Es que, ah, mira, no, la marca es Angeala. Ahí está, lo pone que es de la marca Angeala, pero no sé si se verá, pero bueno. Creo que esa es la marca, o Chunchan B. Bueno, da igual el caso, que vienen 12 perfiladores. Tiene aquí un 01, pero solo había un tono, eh. O sea, vamos, por lo menos cuando yo lo compré. Son 12 perfiladores de labios. Estos son todos de labios. Y pues que prometen, pues eso, que sean cremositos. ¿Por qué me gustaron estos perfiladores? ¿Por qué llamaron mi atención? Porque tengo un set de perfiladores de labios que son todos muy oscuros. Y en este, casi todos son claritos. Hay tonos muy chulos, como siempre, no corresponden, el taponcito este no corresponde ni de coña con el color real. Algunos sí, pero muy pocos. Pero me gusta porque este set tiene tonos claritos. Vale, vale, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque no creo que llegara a 3€ o como mucho 4€. Están muy bien. Los colores son chulísimos como habéis visto. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. O sea que no son los mejores perfiladores del mundo. Pero para hacerte con un tono así como para decir. Pues tengo perfilador de todos los tonos. Es muy buena opción. ¡Muy bien! ¡Qué calor sea! ¡Qué calor sea! Lo siguiente que os enseño son unas sombras de ojos que son de la marca Bissan. Que llamaron mi atención. Primero esta marca, yo no sé si tengo algo. Es que me suena de que tengo otra cosa. Pero no caigo ahora. Estas sombras llamaron mi atención por el aspecto que tienen las sombras. Y ahora os enseñaré una de las que he cogido. Y me diréis a que os recuerda. Son clones en lo que es la estética. A las sombras de Kiko que yo las tengo. Tengo unas cuantas. A las Water y Shadow. O sea, en lo que es la estética se parece. Os voy a sacar una de las de Kiko. Que es esta. Pero son en lo que es la estética. Los colores no, ¿eh? Yo no digo que no. Pero lo que es la estética es totalmente igual. Mira, mirad. La de Kiko. Y luego pues la sombra abierta. Hasta el mismo acabado, vamos. Insisto, en los colores no. Pero en lo que es el aspecto son clavadísimas. Cogí dos tonos. Este rojo que ya os he enseñado. Que es el tono 06. Y ahora os enseño el otro. Que este es el... A ver si lo saco. Este es el 07. No quiere salir. Y es este. Que como veis es una sombra como duocromo marrón verdosa. No quiere salir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este. Si lo aplicáis. Muy poca cantidad. Muy poca. Pero súper poca cantidad. Súper poca cantidad. Da como un efecto glow a todo el rostro. Lo podéis dar en todo el rostro y súper poca cantidad. Insisto en que primero es súper importante agitarlos porque si no se quedan apelmazados. Y súper poca cantidad y da como un efecto glow. Pero este como iluminador a mí no me gusta o yo no lo he podido aplicar porque a mí me gusta que los iluminadores se noten mucho. Y este si aplicas cantidad se ve rosa con lo cual no me gusta. Pero os lo he enseñado como colorete y como colorete. A ver. No estoy en un mejor momento porque no lo he enseñado con todo el maquillaje. Pero como colorete está bastante bien. Y para aplicar encima de un labial también queda bastante bien. Pero como iluminador a mí este no me gusta. Solo me gusta para mezclarlo con la base o aplicarlo antes para luego aplicar la base. O como colorete. Y este que es el Celestial deciros que podría comérmelo porque es una pasada. Pero veis la potenciación. O sea es súper increíblemente potente. Pero luego la cosa es que aunque a lo mejor en las imágenes lo veis súper potente. Es ponible. O sea que lo podéis llevar. Yo de hecho lo he llevado a trabajar. Pero es que eso sí. Tenéis que echar una gota. O sea una gota. Eso sí. También con una gota lo aplicáis y se fija y ya no se mueve. No se mueve pero ni de coño. O sea se queda ahí fijo 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 y ya no lo mueve nadie. Es una preciosidad. Pero eso sí. Difícil de aplicar. O sea realmente a mí que más o menos. No digo que sea maravillosa pero más o menos me defiendo. Me ha parecido muy difícil de aplicar. O sea que tiene lo bueno que es muy fijo. Son preciosos pero es difícil de aplicar. Pero este es. Este lo recomendaría menos. Pero este. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es precioso. En serio. Es que es precioso. Precioso. Lo amo. Me encanta. Y además es así como violetilla. Rosita. Preciosísimo. O sea que este sí que el rose gold menos. Pero el celestial me encanta. Son también clones de una marca. Pero no me acuerdo de qué. Os la pondré aquí si la encuentro. Y bueno. Me encantan. O sea me encantan, me encantan, me encantan. Por el precio están genial. Pues estos son los productos que os quería enseñar hoy. Hay un poco de todo. Yo me gusta variar. Ya sabéis que me encantan probar cosas. Las sombras me han encantado. Los labiales están bien pero tienen ese problemilla. Los iluminadores unicornio me han encantado. Los perfiladores están muy bien. Y la paletita de sombras me parece bastante baja. O sea que hoy el balance es bastante positivo. La verdad que es un balance muy positivo. Porque casi todas las cosas son bastante bajas. Los enlaces si están disponibles. Os los dejaré como siempre en mi página de Facebook. Pues este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya resultado interesante. Si os ha gustado dadle a me gusta. Suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión. Y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario. Alguna idea de algún vídeo que queráis ver en el canal. Dejádmela abajo. O también estoy en las redes sociales. Podéis buscar las direcciones en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo set. ¡Muy felices! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!